Sí, no, en la misma línea de lo que planteó la diputada Sile y lo que planteó a través de su nota la senadora Sagnún, si bien uno se entera de determinadas cosas a través de la prensa, hay una diferencia entre una nota de opinión y una nota con fuentes. Nosotros, en la línea de lo que plantea la senadora Sagnún, se está planteando la presencia de un fiscal que relata, y que también fue citado por la justicia, amenazas en relación a la anterior procuradora para que esta abandone su cargo. De la misma forma que la nota, que creo que es del destape, viene acompañado del registro oficial de entradas y salidas a Olivos. Entonces, creo que son hechos documentados que, como usted bien dijo, no solo forman parte de las tareas de esta bicameral, sino que hablan de una situación que merece ser rápidamente investigada, porque los efectos de esas actuaciones inciden sobre causas vigentes también. Eso nomás, gracias. Gracias, señora diputada. Tiene la palabra la senadora María de los Ángeles.